Tijuda, pendejada, arrastrada, torranta, atrevida, atrofiada, atrofiada, vivada, bacana, babosa, ballena, baqueteada, pacotillan, pajarana, pajarana, pajera, pajuerana, rasposa, rastrera, rata, rayada, reaccionaria, rebuscada. Recuerdo a mi abuela que siempre dejaba la dentadura postiza en un cajón, nunca se la vi puesta, pero ella siempre hablaba de ella como si la usara. Había unos polvos de talco que yo utilizaba cuando dormía en su casa para encerrar en el baño y hacer películas porno. La primera película porno que hice en el espejo del baño se titulaba Fuerte Aventura. ¿Vas con papá a ver a Deep Purple o vas con mamá a ver a Rafael? Yo estaba malo de la garganta y recuerdo que pasé la mitad del concierto arrodillado porque me dolían muchísimo los oídos, pero hubo un momento en el que no pude estar arrodillado porque era frenético ya, llevaba 100 horas cantando y de repente se quita el micro y canta que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero... No bailará el moto de una ninfa, como una hada ni como una coqueta. Ella dará cuenta de la misión del cuerpo de la mujer. Bailará la vida cambiante de la naturaleza. Ella bailará la libertad de la mujer.